Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana La meca urbana Luis Cho por acá, el conejo también Gracias a toda la gente Que deja cariño y amor en los comentarios Que también deja y se identifica Desde donde disfruta la meca urbana Usted lo puede hacer, déjelo ahí abajo en los comentarios Desde donde usted ve, disfruta Y sigue la meca urbana Claro, su charado por ahí a todo el mundo Nos puede seguir también a través de Instagram Gracias a toda la gente de Estados Unidos Suramérica, Europa, el Caribe Venezuela, Colombia Sí, un apoyo increíble Estoy sorprendido con ese apoyo Que le dan a usted por ahí ¿A usted? ¿A usted no es a usted? ¿A usted le están ofreciendo Hasta esta día para allá Por ahí Venezuela, Colombia Maduro lo está esperando allá Lo estamos haciendo en el comentario Pero de manera directa Vamos a preparar una visita La meca en Colombia Claro, así que manténgase pendiente Porque tenemos que hacer los procesos Para poder ir a Colombia Vamos a visitar No, y que eso sería bueno Que esos fans también interactúen con uno Haciendo el programa de ahí a ahí ¿Tú entiendes? Sí, sí, hay que organizar Porque hay que buscar un estudio en Colombia O sea, se pueda grabar Pero primero Para que los fanáticos tengan un punto de encuentro Pero ya eso más adelante Así que muchísimas gracias por estar acá En la meca urbana Una entrevista, Conejo De la archirrival, ¿no? Enemiga La archirrival, musicalmente hablando De Yelina Más Viral En República Dominicana Es la perversa No, y que en su momento Fueron colaboraciones exitosas Sí, cuando colaboraron ella Y Toquicha Y Yelina Perversa y Toquicha Sí, sí, duro Nathalie Consequi Ay, Nathalie también Consequi Ese fue el video que se dieron un beso Sí, sí La perversa y Yelina Se dieron un beso, señor En un video Aunque usted no lo crea Sí O sea, que Yelina solamente seca A los hombres También seca a las mujeres ¿Les gusta su tortillita? Sí, pero yo no sé Verte con el abusador No Fíjense por allá Tengo que preguntar Pero sí En el video Yelina Natali Creo que fue Natali La perversa Y O fue la de Toquicha En el de Toquicha En el de Toquicha En la canción No me acuerdo la canción La colaboración es Toquicha La perversa Y Yelina más viral Se dieron un beso Creo las tres Sí, sí Grupal Grupal Un beso comunitario Vamos a decirle así De la comunidad Un beso fraternal Fraternal En ese video Que en su momento También tuvo su pegada La República Dominicana Y muchos fanáticos No se pegó duro Se den bo También siguieron Con este tipo de trabajo De Toquicha Yelina y la perversa Pero en una entrevista Recientemente La perversa Aclara Su estatus En este momento Con Yelina más viral Y a través de esto Nace muchísimas preguntas Así que vamos a ver ahí El fragmento Que le hiciera Santiago Matías En la plataforma Por medio de los foques A la perversa Vamos a ver Suscríbete al canal oficial De la nueva red De que nosotros No nos gustamos Las dos No nos gustamos Pero yo le deseo El bien Ella está Está bien ahora mismo No te puedo decir Que no Pero solamente Le doy un consejo De que tiene música Por ahí Si la tiene Pero No veo Que está Más enfocada En la música ¿En qué está Enfocada ella? Más en ella Que Pintica Que esto Que está enfocada Más en ella Que Pintica Que en la vuelta Que si tiene música Que no la ve musicalmente Hablando No estamos diciendo Que es un enfrentamiento Pero Pero Conejo Hay realidades Dentro de la industria No Ella dejó claro Que ya dos No se gustan Una con otra Pero también Yo siento ahí Como que la perversa Se sintió Como presionada Respondiendo a eso ¿Tú crees? Se sintió intimidad Se sintió respondiendo Algo como que Como no sé Como que no era De su agrado Yo lo que pienso Que quizás No te envidió No Ella lo que no Entró más A fondo Porque Eso de decir Que ella Que la veo más en ella O sea Ella pensó Para dar esas respuestas ¿Por qué? Porque lo está Como manejando Con pinza Como dicen por ahí Yo vi a la perversa Hablando muy bonito Muy diferente A lo que hemos visto Anteriormente Si No se ve Yo me siento Hablo bien Hablo bien Hablo bien Hablo bien No me siento muy contento Del cambio Que ya ha tenido Me llama mucho la atención Que no es Buscando Quiquilla Ni nada por el estilo Si no es La reacción De la perversa Al momento Responder Si tú me pones El video ahí De nuevo Para ver la reacción Para que tú también Quizás no la viste No la lograste Percibir Pero vamos a ver La reacción de nuevo De la perversa Al responder la pregunta Si de nuevo Ok dale De que nosotros No nos gustamos Las dos No nos gustamos Pero yo le deseo El bien Ella está Está bien Ahora mismo No te puedo decir Que no Pero solamente Le doy un consejo De que tiene música Por ahí Si la tiene Pero No veo Que está Más enfocada En la música ¿En qué está enfocada Ella? Más en ella Que pintica Que eso Te da cuenta Conejo Eso es Esa cuestión Como que cuando A ti te preguntan Por un Por un pana Que no te cae bien ¿Qué es lo que es Que era pana tuyo? ¿Qué es lo que es Fulano? Tú tienes mucho No muchacho Está ahí Tranquilo Como que está bien Y Si como que no me hable Mucho de eso Que eso no me importa La vida de fulano Fulano está bien Y ya No yo La pelvis No tiene por qué Estar Dolida ¿Y por qué? Porque Jailín Siempre ha sido La La parte rival De la perversa Sí Pero que Jailín No le lleva Ninguna ventaja A ella ahora mismo Que mujer de Anuel Y por eso Eso no podría provocar Más connotación internacional Pero la perversa Está más puesta Para el trabajo Y está haciendo Su diligencia Más que Jailín En esa parte En esa parte Sí Pero recuerda Que también Hay impases De la manera Pues como ya Se conoce también Con la situación Del disgusto De la insuperable Con la perversa Que si la bloqueó Que si no se habla Que si está brava Porque le hizo coro A Jailín Y lo demás Mucha gente Cuando Jailín Pues sale De manera oficial Como Jeva de Anuel Lo primero que la gente Quiso tomar Para crear un bochinche Fue a la perversa Dándole como comparación Y que ah mira Lo que no hizo la perversa La perversa Está quedada Sí pero Eso Eso lo jere Hablando M Porque que Cual es el logro Dice que media fulano Está bien Que estamos hablando De un De un Artista De talla mundial Pero Eso no es ningún orgullo Ahora libra por libra Yo he visto los dos shows El de Jailín Y de la perversa Libra por libra La perversa le da Carretilla y camión A Jailín Pero 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 la milla Claro La película tiene mejor show Mil por ciento que Jailín Hasta el momento Porque eso se puede trabajar No pero canta más Bueno Tiene más interacción Tiene más interacción En esa parte Sí es bueno Reconocer eso Otra cosita también Pues que Vi De la entrevista De la perversa Es el cambio de imagen Que ella tiene Sí Muy dura Se arregló Se ve como más arregladita Más repuesta No se ve tan underground No Y se ve Madama No se Se ve que hay Hay una estabilidad Ya Hay par de pesos En la vida de la perversa Que quizás anteriormente No existía Eso también da paso De que la gente Se sienta más tranquila Mira los pechos Conejos Que parece que está Más fuertecita Se hizo algo Tiene un dinero En su bling Hay una baba Hay una baba Claro Yo siento que la perversa También es otra De las féminas Que está bebiendo Su mejor momento De la vida Y de la carrera Sí Claro que sí No Y la perversa En verdad Va a seguir dando Va a seguir dando Agua de bebé Ella va a pegar Muchos temas Porque es que ella Ella siempre se las ingenia Y ella tiene un público De mujeres muy fieles Lo que dice la perversa Sobre Jaylin señores En la parte musical Ella afirma Que ella sabe Que Jaylin tiene Música guardada Que tienen que tener Su par de palos por ahí Pero que no la vea Ella como Ella una artista Sino como mujer De Anuel Porque cuando habla De decirte o no Porque ya lo que está En ella En su pintín En vainilla Sí, exacto Y ya está viviendo Su movie De que la jeva De Anuel Y ya Y ya, claro Porque ella misma Se ha encargado De eso De que la vea Nada más Como que tú eres La jeva de fulano Y ya Porque musicalmente Cuántas veces Nosotros mismos La hemos criticado aquí De que tiene que tirar Música De que tiene que Trabajar su show De que tiene que Enfocarse más En el trabajo Que no sé Lo que está haciendo Real hasta la muerte Ella lo que está Disfrutando de la vida En Ibiza En España Mucha piscina Mucho Mucho marisco Mucha discoteca Esa es la vida La vida Rulay Que no vivió Aquí en República Dominicana Yo espero Yo espero entonces Que la movie Nunca se le acabe Porque Va a ser bobo Va a ser bobo Va a caer Explotada Ella arriba Eso es así Déjame su comentario Ahí abajo Que opina Que opinión le merece Esto a usted Esta declaración No liga No le diga Que es su amiga Pero No Ella le decía Lo mejor Como dice La misma pervia Ahí en la entrevista Así que Suscríbase Activa la campanita De notificación Y déjame su comentario Ahí debajo Esta es La Meca Urbana Dale ahí Mete mano Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana